Antídoto Poético XIX Pedro Tenorio El triunfo mudo de la primavera La flor de los almendros se ha caído hace algunas semanas, címera y rosada en cada pétalo. Con olor a febrero han sombrado los campos, pero ya no está, se la ha llevado el viento. Aún no pillan las lejanas golondrinas de un verano por ver, aún no huelen los patios ajeranios, por no oler ni los tubos de escape de los coches, emanan olor a gasolina en la ciudad vacía. En las calles desiertas parece que hacen eco las campanas, que a la hora del ángelus tañen desazonadas, sin orden ni concierto, porque tocan alarma. En esta primavera la luz viene despacio. En sus casas las niñas juegan a la rayuela en el pasillo. Las nubes que amortiguan el sol no se apiadan de los parques cerrados, de las algarabías de los niños jugando a que no se les oiga. Un carnaval de música callada. Pero hay un sol que alumbra poco a poco por encima del cielo, y vientos que despejan las nubes más oscuras, porque las ilusiones ya vuelen a triunfo sobre esta cuaresma esperanzada del año 2020. La explosión de las flores vencerá con su ruido a la tristeza. La explosión de las flores vencerá con su ruido a la tristeza. La explosión de las flores vencerá con su ruido a la tristeza.